7.14, vamos a regresar a Copacabana, en Antioquia, donde un hombre al que le embargaron en su carro, por error, hoy su vehículo tiene un nuevo problema para sacarlo del parque aéreo. Andrés Noreña. Juan Diego, antes de contarles toda la historia, déjenme mostrarles algo insólito. Miren este papel, esta es la liquidación que recibió el afectado de parte de este depósito de vehículos embargados. En él solamente está la cuenta de la entidad bancaria donde tiene que depositar el valor, que en este momento asciende a 8.300.000 pesos. 8.300.000 pesos que, digamos, es el valor de los seis meses que lleva este vehículo acá. Este es el parqueadero que está ubicado en una vereda llamada El Convento, en el municipio de Copacabana, y estos son los requisitos que se piden para sacar el carro de aquí. Entre ellos está este, el oficio original emitido por el juzgado. Un juzgado civil en Ibagué, quien fue el que decretó que debían embargarle el vehículo a esta persona, Víctor Holguín. Cuando usted trajo todos estos requisitos aquí a este parqueadero, ¿qué le dijeron? ¿Cómo estás, Andrés? Bueno, el juzgado en Ibagué ordenó el levantamiento ya de la medida cautelar. Vengo con todos los documentos al parqueadero sin saber ni siquiera cuál era el valor a pagar. Cuando aquí mismo dice que hasta que no entregué todos los documentos, ellos no me pueden dar ese valor. Los entrego y el valor, cuando me lo dan, es un valor desbordante de 8 millones 300 por ni siquiera seis meses que estuvo el carro acá en el parqueadero. Entonces, para cualquier persona, pagar un valor de estos sin ni siquiera un previo aviso es imposible. ¿Qué piensa hacer? En este momento, o sea, buscar todos los medios. Tengo que buscar un préstamo para poder venir a pagar 8 millones 300, como les digo. Y no, queda uno sin palabras definitivamente. Esa es la situación que vive Víctor Holguín. A él, por error, le embargaron su vehículo, que lleva aquí aproximadamente seis meses, en un parqueadero que está al aire libre, al sol y al agua, y pues no sabe entonces todavía qué hacer. Hay un decreto de la Administración Municipal en Copacabana, de la Secretaría de Gobierno, que le impide a los parqueaderos cobrar más de 60 mil pesos al mes por mantener los vehículos en su interior. Pues aquí se está cobrando en promedio de 40 a 45 mil pesos, pero por día, una cifra totalmente desmesurada. Hablamos con las personas que están en el interior, todavía no ha llegado la Administración, estaremos muy pendientes entonces del desarrollo de esta información y de la historia de Víctor Holguín.